Hola nena, llevo el que tu esperabas, sabes quien soy, Tote, ja ja ja, yo te lo dije, desde julia Comentó el canal, me voy pa' la fiesta, ya le pedí permiso a mi mamá y a mi papá Me voy con mi MC y con DJ Bebe, a buscar una amiga que lo sepa mover Toma lo que tu quieres, nena toma lo que tu quieres, toma lo que tu quieres, nena toma lo que tu quieres Esta es mi soca, baila baila soca, soca soca de guiria, baila baila soca, no te vayas a cansar, baila baila soca Que lo bueno va a empezar, baila baila soca, y la que no pueda más Y la que no pueda más Las chicas que ten la pista, que lo comiense a mover, te lo dice Tote, te lo dice Tote Dale así, dale así, pégate más, pégate más, pégate más Mira como lo menea, mira como lo menea, parece una batidora, parece una batidora Bate el chocolate, bate el chocolate niña, bate el chocolate, bate el chocolate Esta es mi soca, baila baila soca, soca soca de guiria, baila baila soca, no te vayas a cansar, baila baila soca, que la rumba esta buena, baila baila soca Ay no te canses, 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 baila misoca, baila misoca, baila misoca, baila misoca, en la que no pueda más Que sale el macabinerón, pim po, pim po, pim po, pim po Dile a que no pueda más, que sale macarillero Pim pom, pim pom, pim pom, pim pom Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita Como a ti te gusta y como a mí me gusta Baila que baila mi soca, baila que baila mi soca No te vayas a cansar, no te vayas a cansar Agacha, agáchate, agacha, agáchate Menea, meneate, menea, meneate Sube y súbete, y sube y súbete Y dale, y dale, que dale, dale, y dale Esto es lo que tú quieres, no te me acelere Esto es lo que tú quieres, no te me acelere Esta es mi soca, baila, baila soca Soca, soca de guiria, baila, baila soca No te vayas a cansar, baila, baila soca Que la rumba está buena, baila, baila soca Bueno mi niña, ya me tengo que ir Pero tranquila, esto es solo el inicio Yeah, ha, 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 ha B-B-B-B Yeah, ha, 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 ha Gracias por ver el video.